Violeta Mangriñan está en la fase final de su embarazo y eso empieza a notarse en su estado de ánimo. La influencer que se encuentra de viaje en Ibiza ha compartido con sus seguidores que ahora le cuesta mucho separarse de su pareja y futuro padre de su hija, Fabio Coloriquio.